Mi nombre es Paco Rojas, esta es mi expedición que la estoy haciendo en Frigiliana y os voy a enseñar un poco de qué trata. Casi todos los cuadros que hay aquí forman parte de una serie de concursos de pintura rápida a los que yo suelo asistir por todas las partes de España. Un concurso de pintura rápida es un concurso en el que una serie de pintores llegan por la mañana a un pueblo, en ese pueblo vas con un cuadro en blanco, te lo sellan y entonces tienes que pintar algo representativo del pueblo. Entonces en esta sala hay cantidad de cuadros que he realizado yo en los diferentes de concursos de pintura por toda España. Aquí hay cuadros, por ejemplo, desde los barrios en Cádiz, Granada, Málaga, Soportuja, de la Almadena, el puesto Santa María, en Valencia, las Solana, que está por Ciudad Real, de la Salena, Alcantadilla. Entonces yo voy viajando y voy participando en cada uno de ellos. Durante mucho tiempo he estado pintando con carboncillos y esos carboncillos los he estado combinando con acrílico blanco. Pero en estos dos últimos años yo he tenido una figura pendiente con el acrílico porque siempre he sido un pintor de estudio, de pintar al óleo. Y aquí se ve un poco la muestra de lo que yo iba avanzando a lo largo de estos años. Y todos estos cuadros prácticamente están pintados con acrílico. Para que veáis la diferencia que hay entre pintar con acrílico y óleo, allí al fondo he dejado una muestra de un cuadro en concreto, el del puente del fondo. Una mezcla de lo que estoy haciendo en el estudio. Esto no tiene nada que ver con los cuadros de pintura rápida. Estos dos, bueno, aunque éste sí lo estuve pintando en un principio en el sitio. Pero bueno, es la diferencia que quiero que se vea un poco de lo que yo solo sé. O de lo que yo era y lo que soy ahora. Este es de la pintura que yo hacía antes al óleo, como pintaba, aunque está pintado en el natural, tiene una forma, un estilo. Y como en estos ocho años hasta ahora he ido funcionando y he ido pintando las cosas, pues más influenciado por lo que he ido aprendiendo en estos concursos de pintura rápida. Aquí, por ejemplo, ya se ve, esto ya es con acrílico, óleo y acrílico. Aquí ya se ve, por ejemplo, que la pincelada está muchísimo a suerte. No es que incluí la soltura, porque se ve que tenía soltura más o menos, pero cada vez voy tirando sin darme cuenta más hacia la abstracción. No sé por qué, pero es así. El año anterior había dado en Monturque, esto es el concurso de pintura de Monturque, y el año anterior había dado el primer premio con un carboncillo, ¿vale? Se había hecho la jefe, era maqui negro, y había pintado la zona del cementerio y tal, con una perspectiva con la red. Y entonces, claro, podemos repetir temática y digamos que el paso de la época mía de carboncillo hacia el acrílico, porque aquí ya encima del carboncillo empecé a meterle el acrílico. Tanto la parte de la línea está fuerte y demás, con una barrita de carboncillo, el dibujo primero es con carboncillo y encima ya a base de espátula los acrílicos. Con los acrílicos. No me complica mucho la vida, he tirado con colores todos parecidos, ¿sabes? O incluso los pulos. El ocre este pulo prácticamente he sacado del pulo, no quería hacer nada muy diferente. Y a raíz de aquí más o menos ya empecé con otros acrílicos en pintura rápida, por ejemplo, se va viendo cómo he ido evolucionando y cómo he ido añadiendo cosas a los cuadros. Por ejemplo, en este cuadro en concreto fue de las primeras veces en las que empecé a meter pasta, en el que empecé a meter espatulazos para que destacaran más unas zonas que otras. Cuando estoy pintando un cuadro en pintura rápida, normalmente me olvido totalmente del dibujo. Siempre voy buscando lo primero la luz y la sombra, ¿vale? Voy haciendo manchas genéricas y entonces va apareciendo como una especie de cuadro abstracto. Y esto lo he practicado mucho, sobre todo cuando pinto cuadros en los cuales no hay nada concreto, como en este caso, que no hay una casa, ni hay una fachada, ni una puerta, sino que hay una serie de rocas y de plantas y de reflejos en el agua, el cual me permite experimentar y probar, pues, todos esos volúmenes solo a base de manchas, ¿vale? Incluso voy buscando, pues, la perspectiva, el espacio, si te acercas a este cuadro, pues verás toda esta zona como si fuera un cuadro abstracto, pero si te alejas, verás que todo tiene un sentido. A la hora de pintar, por ejemplo, este cuadro, yo no he pintado ninguna barca. Al principio eran solo manchas y cada vez han ido apareciendo más las barcas porque son los protagonistas del cuadro. En muchos de los sitios en los que estoy, sobre todo cuando pinto desde lejos, y es un concurso de cultura rápida, tú no te puedes poner a pintar cada una de las casitas en concreto, sobre todo cuando es una lejanía. Entonces, yo he ido aprendiendo un recurso que me gusta bastante y que va tirando hacia la abstracción, en el cual, utilizando los tonos los tonos con forma un poco geométrica, pues, da la impresión desde lejos que son esas casas en sí. Y así te acercas, te acercas, te acercas, te acercas todo lo que puedas ver. Vas viendo que, en realidad, es una especie de abstracción total. Por ejemplo, en este cuadro, que yo ya venía de pintar cositas muy realistas, aquí prácticamente iba tirando cada vez más hacia la abstracción, intentando que cada una de las partes del cuadro fueran solo manchas, y tonos de colores, y que a poquito a poco se fueran formando las casitas, la torre o el árbol, lo que fueran. Incluso me daba exactamente igual que chorreara la pintura, que cayera. Simplemente la intención era que en su conjunto, cuando se viera desde lejos, se entendiera el cuadro y se supiera que esto es húmeda. Una de las cosas que más me gusta pintar suelen ser el agua. Me fascina, sobre todo el reflejo, la luz como incide en ella, la transparencia. Y se puede ver totalmente representado en estos tres cuadros concretos, incluso alguno que hay más por ahí. El mar, o incluso el río. Este es Valencia, el de la Almadena y aquí es el puente Santa María. En los cuadros estoy intentando siempre representar lo que estoy viendo, como yo lo estoy viendo. Sobre todo, lo que me gusta mucho es captar un poco la atmósfera de cada uno de los cuadros. Normalmente, cuando vas a pintar el natural, no te vale pintar cualquier cosa. Siempre vas buscando algo en concreto que llame la atención, sobre todo que me llame la atención para después poderlo mostrar. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de un cuadro en el que llama mucho la atención la luz que incide en la fachada de esta tienda. Voy buscando muchísimo, 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 no solo el paisaje, sino los contrastes muy fuertes de los cuadros, para que llamen bastante la atención. En este cuadro, por ejemplo, es una clara representación de toda la evolución y todo lo que he ido aprendiendo yo, tanto en carboncillo, como en colar y como en acrílico. Aquí están todas esas técnicas mezcladas y, además, ya no es con un tiempo en contra, por ser un concurso de pintura rápida y nada, sino que he hecho en el estudio tranquilamente lo que me ha ido pidiendo el cuadro, sin necesidad de tener que competir, sin necesidad de tener que hacerlo rápido porque se acaba el tiempo y nada, simplemente sabiendo lo que hago y aplicando cada una de las técnicas que he aprendido en todos estos concursos de pintura rápida. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado la exposición y que la hayáis disfrutado en condiciones. Me gustaría haber explicado un poquillo de más cosas, pero bueno, si queréis saber más o tenéis alguna curiosidad, no dudéis en contactar conmigo. Ahí os dejo mi dirección de correo, dejaré mi teléfono, mis redes sociales para que me sigáis y también, si queréis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube porque yo continuamente estaré subiendo vídeos de los procesos de los cuadros que voy pintando, ¿vale? Y alguna que otra información y algunas otras cosillas que durante este año se me están ocurriendo para todos vosotros. Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto.